También lo tuve en mente desde un principio, desde que comencé a trabajar en el equipo nacional. Mi idea es siempre poder traer lo del programa este del equipo, que en su momento era Dakar 2022. Después pasó para los Juegos Sudamericanos, que se van a realizar aquí en Rosario. Y bueno, la idea era traer el equipo nacional y hoy es posible, ¿no? Pero me imagino que debe ser importante para vos, que van por todo el país haciendo campus. Digo, jugar de local debe estar bueno. Sí, totalmente, porque bueno, generalmente estuvimos haciendo campamentos en distintos lugares del país, que eran campamentos masivos, donde teníamos el proceso de buscar los talentos. Y hoy ya prácticamente tenemos el equipo definido aquí en Mortero, que son los que van a participar en los Juegos Sudamericanos en Rosario. ¿Cuántos chicos están trabajando y cuántos son de acá, de Mortero? Bueno, los chicos del equipo nacional, que son titulares para los Juegos Sudamericanos, son cinco categorías, masculino, y son cinco femenino, pero en la cual nosotros femeninos son cuatro, porque bueno, no tenemos una categoría que es los 75 kilogramos, no la tenemos. Entonces son nueves, en total son nueves los del equipo nacional. Y trajimos un sparring a cada uno de ellos para poder trabajar en forma conjunta, digamos, para poder hacer todos los entrenamientos. En la cual dentro de lo que es el equipo juvenil para el Sudamericano, no tenemos ningún Morterense, pero sí tenemos chicos de San Guillermo, que están como número dos en este caso, en una de las categorías. Pero bueno, acá están participando en los entrenamientos, en este caso Levi Dustin, que ya pasaron a mayores. Y también tenemos uno de los medallistas que fueron los Juegos Panamericanos de Cali, que también pasó a mayor, que es de los 69 kilogramos, para hacer sparring a uno de los 69 kilogramos de los juveniles. Así que, bueno, la verdad que tenemos dentro de los juveniles algunos mayores que son del equipo nacional, como Juan Coria, también está Joel Salva de Salta, Levi Dustin, que son de Morter, ¿no? Bien. ¿Cómo es la metodología? Mañana y tarde, ¿trabajan aquí en tiro? ¿Qué están haciendo? Bueno, por la mañana estamos haciendo la parte física. A la mañana nosotros comenzamos a las seis y media de la mañana con los pesajes. Los pesajes se están realizando en el lugar de alojamiento. El alojamiento, los varones la están haciendo en la asociación de básquet. Entonces, a la mañana a las seis y media se pesan. Las chicas están haciendo el alojamiento en la guardería Pacarí. Hacen el mismo procedimiento. A seis y media es el pesaje. A las siete menos veinte viene el traslado, se lo pasan a buscar para venir al club a desayunar a las siete de la mañana. A las ocho de la mañana empezamos con la parte física. Hacemos la parte física y a las quince horas hacemos lo técnico-táctico. Está previsto día lunes, miércoles y jueves y sábado. Técnico-táctico, martes, viernes y domingo vamos a hacer los sparring. Vamos a hacer hoy martes. A las quince horas tenemos sparring, donde para nosotros es muy importante para evaluar a los chicos cada uno de ellos. Y de hecho hay una categoría que se tiene que definir porque son sparring, pero son tipo pelea, que son los cincuenta y un kilogramos, que son dos chicas que tienen que definir la categoría, y cincuenta y siete kilogramos. Así que, bueno, hoy a las quince horas tenemos sparring para los que quieran visitar el club y llegarse a presenciar los sparring o los entrenamientos lo pueden hacer. Y el día sábado, que ya creo que va a salir a través del municipio, el horario, tenemos un entrenamiento en el lago abierto también, para que puedan participar a la gente para ver, presenciar los entrenamientos. Chico, ¿alguna pregunta para Víctor? Víctor, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Ahí le paso el auricular. Bien, lo saludamos a Víctor Hugo Castro, entrenador de la Selección Argentina. Víctor, ¿cómo andás, Manino? Te saluda, buen día. Hola, ¿qué tal, Manino? Buenos días. Víctor, bueno, preguntarte cómo recién lo nombrabas, a Levis, a Dustin. ¿Cómo está Dustin de la lesión? Bueno, Levis es el de la lesión. Levis, perdón. Bueno, justamente el día lunes hizo la última placa, y bueno, ya hizo callo donde se realizó la fractura, que es el metacarpiano, de la mano izquierda. Así que, bueno, va a tener 20 días sin hacer impacto, pero va a realizar los entrenamientos físicos nada más por menta. Así que, nada, ya por suerte la lesión se ha recuperado bien, y bueno, ahora tiene que comenzar con la rehabilitación, y ya creo que en términos de un mes ya va a empezar con los impactos, y ya está nuevamente con los entrenamientos técnicos tácticos. Más allá de, a ver, entrenador y profesional, es difícil muchas veces, si bien en el laburo el trato debe ser para todos igual, pero también hay que tratar de bajar mucho en la parte psicológica, teniendo en cuenta que, bueno, además de ser el entrenador, sos el papá, no fue fácil, me imagino, para ellos, para tus hijos, porque en los años de pandemia se les suspendieron varias peleas internacionales, y uno de ellos, cuando, en este caso, Levy, cuando tenía la posibilidad de pelear, tiene esta lesión. Bueno, la verdad que una de las cuestiones que nosotros hoy justamente estamos hablando, que no solamente ellos, varios juveniles perdieron mucho tiempo de la parte juvenil, sin competencia, y ellos tuvieron la posibilidad de ir sin competencia, prácticamente, a hacer competencia internacional. En ese tiempo, prácticamente, mostraron realmente su nivel, porque ahí es donde terminamos de evaluar los chicos para un integrante del equipo nacional, porque muchas veces tienen un nivel muy alto a nivel nacional, pero a nivel internacional se nota la diferencia, o de ahí directamente se ve si está maduro, le falta maduración, se nota mucho. Y en el caso de ellos, realmente mostraron desde el momento, no solamente ellos, sino todo el equipo que llevamos juvenil, mostraron muchísima actitud, y en la cual tuvieron muy buenos resultados todos, desde el comienzo de la preparación, mostraron el nivel, la actitud, que eso es muy importante, y nos dejaron muy satisfechos con su resultado. Víctor, ¿cuáles son los próximos objetivos que tienen? Bueno, con el equipo mayor, nosotros de hecho tuvimos una reunión hace muy poquito, no me quiero apresurar, tengo la propuesta con el equipo, tanto como Omar Narváez y Roberto Arrieto, que hoy la cual estamos trabajando con juvenil, nos ofrecieron para hacernos cargo del equipo elite, que de hecho algunos juveniles van a pasar a mayor, con vista a los Juegos Olímpicos Francia 2024. Nada, yo por lo menos decidí pensarlo un poco, esperar, tengo un compromiso muy importante, que son los Juegos Sudamericanos ahora en Rosario, quiero terminar con este compromiso, y hacerlo de la mejor manera, tener la cabeza puesta en esto, en estos juveniles, y después pensar en lo otro. Así que bueno, ahora con juveniles tenemos este último campamento que vamos a realizar, que en este caso están los suplentes, titulares y suplentes, y ahora en el mes de febrero solamente vamos a trabajar con los titulares, el mes de marzo tenemos competencia posiblemente internacional, en Europa, o hay la posibilidad de hacerlo en México. Y bueno, ya después de esas competencias internacionales, cerrar ya una concentración en el mes de abril, con vista a los Juegos Sudamericanos en Rosario, ¿no? Bien, Víctor, de aquel ring que se armaba, acá en el garaje de calle Italia, casi López y Planes, ¿subsistieron los castros? ¿Los hijos del zurdo no siguieron? Bueno, justamente, bueno, siempre nos acordamos con Omar, porque cuando eran chiquititos y nosotros estábamos en Córdoba, lo que es Junior Narváez, el hijo de Omar, también hacían medio trabajo, se agarraban a... se ponían los guantes y hacían sparring en el garaje y esas cosas, pero Junior era el más chiquito, y estaba ahí en Narváez, que es el sobrino, que la cual, bueno, el sobrino acá hacían sparring dentro del garaje, que yo no sabía, o Daniel Narváez lo hace hacer sparring. La continuidad de Levi Dastin y Ian Narváez participó de los últimos Juegos Evita que se realizaron en el 2018, y bueno, ha abandonado lo que fue el deporte del boxeo, ¿no? Y bueno, pero le da continuidad a Junior, que lo tenemos dentro del programa, que es uno de los titulares de los 51, 52 kilogramos, representante del equipo nacional. Bien. Víctor, te dejo un abrazo grande, gracias por el tiempo. No, muchísimas gracias, Manino, a vos. Quiero agradecer a la municipalidad, al secretario de Deportes, a José Bría, a Mario Guerrero, por todo su aporte en el municipio, la asociación de basque por el alojamiento, el Club Tiro Federal, también a 9 de julio, que por ahí estamos tratando de ajustar algunas cosas para ir también a hacer algunos entrenamientos allá. Así que agradecido por todo el aporte de la gente de Mortero que nos dan para poder trabajar con el equipo nacional acá. Y también a ustedes, Manino, a la prensa, por todo el apoyo. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Manuel. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias a ustedes. Dale. Así pasaba.